Por supuesto, en búsqueda de comer dice que la abogada es la feña y la abogada es la feña y la abogada es la feña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa María Jiménez Vamos a brindarles un fuerte aplauso a las 15 chicas que han hecho un trabajo increíble sin duda, todas están a las 15 chicas que la repita que la repita si tenemos traitos lejos para dar una mensada de aliento a los ciudadanos de nuestro país ¿qué les dirías? que la vida seré que el que se siente la misma trata de besar a los ciudadanos caigan entonces, con mayor razón la verdad que los ciudadanos caigan en esa misma de mis ciudadanos la indiferencia como parte de los pollitos no es más atrapada no se convierte en rico y a todos los ciudadanos muchas gracias Dios, ¿te sientes orgullosa de ser calentrón? todos nos senten orgullo de la tierra que vivió la ciudad que aportó mi paz y mi vida en su casa la región de la calle se caracteriza porque sus hombres y sus mujeres tienen una gran calidad y sensibilidad humana porque somos personas trabajadoras honestas y humildes y siempre estamos dispuestas a experimentar la mayoría a nuestros distinguidos visitantes somos de tan amables y largas y lucidas el calor de la naturaleza se abraza y se da la mano con el calor humano de nuestros pasados por lo tanto el calentrón es un ánimo de fiesta y amabilidad de un trato clara y sencilla por eso me siento solamente agradecida con Dios por ser orgullosamente calentada muchas gracias a la casa de los hombres y mujeres dependemos más de la tecnología en nuestra vida ¿la tecnología es libertad o es esclavitud? muy buenas noches a todos nuevamente buenas noches a todos creo que todo depende de la educación que tengamos la tecnología la podemos utilizar para bien o para nada deberíamos tomar conciencia de ello y darles un uso responsable y es que de todo lo que tenemos en esta no debemos dejar pasar una serie de valores importantes como el seguir abiertos a las personas que tenemos cerca y no cerramos a convivir con nuestros amigos y nuestras familias muchas gracias si existiera una prueba de deber que la de la raza que ve no será bien estarías en contra o a favor de la pobre primeramente pienso que todas las madres quieren a sus hijos tal y como son como Dios o su madre si tuviera de un día ser madre y me dijeran que me iba a ser bien lo recibiría con todo gusto del niño ya que solo Dios que es que nos da la vida tiene derecho a quitarlo soy mujer y estoy en contra de la pobre gracias primero que nada buenas noches respondiendo a tu pregunta un problema ambiental es el uso el uso de fertilizantes industrializados y insecticidas mi sugerencia es promover industrializantes orgánicos muchas gracias ¿cuál es el problema más difícil de afrontar en nuestra región calentaria y qué piensas tú que se debe hacer en relación a la vida hola que tal muy buenas noches nuevamente mi querido Arcelio considero que la potencia y la falta de empleo ya que han afectado a nuestra región estoy consciente de que la falta de oportunidad impida a algunas personas establecerse sé que esta plataforma de belleza nos permite llegar a medios sociales y si este mensaje llega a las oportunidades correspondientes me gustaría hacer la población y ayuda a estas personas mediante apoyos campañas y ferias de empleo que beneficien a nuestra sociedad y ayuden a erradicar este problema muchas gracias muchas gracias muchas gracias y bien tenemos ya a nuestras seis finalistas con sus respuestas y a las seis y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!